Bueno, estaba buscando a alguien con experiencia política. Hay mucha gente que tiene experiencia. Con quien vamos a hablar es uno de ellos, ¿no? Un peronista de toda la vida. ¿Y por qué buscaba gente con experiencia? Viste que los años te dan ese plus de semblantear a alguien y decirle... ¿Vos decís? Sí. Yo soy muy joven todavía para andar semblanteando. Tienes una posibilidad de semblantear a alguien y darte cuenta, digamos. No, yo no tengo tantos años como para semblantear gente. Y yo quiero pedir una opinión, así, por semblanteo nomás, si realmente Roberto Lavagna va a ser candidato o no. Eh, semblantea. Porque a veces, viste, digo, ¿será? Vamos a hablar con el interminable Daniel Chicho Basile. ¿Cómo le va, Basile? Gusto en saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Todo en orden? Si se puede decir que sí. Bueno, cuénteme, así a ojo de buen cubero, digamos. ¿Va a ser candidato a la baña o no? Yo creo que sí. Da toda la sensación por lo que se viene trabajando y, además, fíjense, la, el ejercicio con el presidente, no son características de Roberto, el ejercicio con el presidente, sino el ejercicio con el presidente, al mismo lugar, ¿no? Bien. No lo estamos escuchando bien. En realidad se entrecorta la comunicación con su celular. Vamos a interrumpir el diálogo y lo vamos a contactar nuevamente en instantes, nada más. ¿Cómo no? Bueno, Daniel Basile me escucha bien ahora, ¿no? Yo lo escucho perfecto. Bueno, usted dice que la baña va a ser candidato. Ahora bien, ¿con primarias o por consenso? De acuerdo a la información que yo tengo, el que conduce todo esto es el gobernador Estadelfín y la regla de juego que hay en su proyecto, Urtubey y Maza, con primaria. ¿Y la baña aceptaría esto porque recordemos que en principio había dicho que no? Bueno, esto va a ser materia de negociación, pero no creo que cambie la disposición de los nueve gobernadores que acordaron esto y que Chiareti tiene la obligación de llevar adelante. Digamos que el peronismo, el denominado peronismo federal, va con o sin la baña en este sentido. Si está la baña, mejor. Por supuesto. Es un hombre muy importante en la política argentina y las encuestas, aunque no son muy creíbles, pero tienen algún sentido de interpretar que lo que piensa la gente es que menos elemento negativo presenta. Bien. ¿Cuánto tiene que ver Eduardo Dualde en todo esto, Daniel? Y ha trabajado, ha trabajado y viene trabajando en procura de que la situación se arme con su característica una especie de unidad nacional, ¿no? ¿Hay lugar para los radicales en este espacio también? Por supuesto, son todos argentinos. Bueno, este es un tema de responsabilidad política como en el 2001, donde hay que convocar a todos los sectores, no solo políticos, sino a los factores de poder y de expresión y los factores que representan al trabajo y al empresario. Bien. Usted sabe que hay conversaciones con parte del radicalismo, con figuras de este partido centenario, y que al mismo tiempo el radicalismo como partido ha, de alguna manera, postergado su convención nacional, incluso no le está poniendo fecha a esto, esto genera una preocupación en el gobierno nacional, ¿no? ¿Usted cree que el radicalismo, digamos, orgánicamente puede romper con Cambiemos y plegarse a este nuevo mosaico? ¿Quién se atreve a decir en esta Argentina que algo no puede pasar? Nuestra política ha perdido esa rigidez que tuvo en su momento, creo que valiosa, y hoy en día todo es posible. Bien. Para la gente de Unidad Ciudadana, ¿no?, le hace el kirchnerismo, ¿también hay lugar? No. Bueno, digamos, refiriéndonos a la expresidenta, la gente no vuelve al pasado. Bien. Bueno, pero hay nombres que están muy estrechamente vinculados a la doctora Cristina Fernández. Yo creo que a partir de que la expresidenta se corre, yo creo que después, si no tienen cuentas pendientes con la justicia, donde hay que empezar a defender la ejemplaridad, todo es posible. Bien. Por último, ¿lo ve entero a La Baña? Muy entero. Le pregunto por aquellas observaciones en cuanto a su edad y demás. ¿O quiere que le nombre más de 60 personas que han ocupado la presidencia de la República, los primeros ministros en todo el mundo? No es necesario. No es necesario. No es necesario. Salvo que lo quiera para jugar de win derecho, entonces ahí va a complicarse. Pero el hombre a Jola no lo ha citado, que es independiente, así que creo que como director técnico puede andar muy bien. Daniel Basile, ha sido un gusto escucharlo después de tanto tiempo. Que siga usted muy bien, ¿eh? Gracias, saludo a toda su gente. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Chicho Basile, un hombre muy vinculado al dualdismo. ¿Qué digo muy vinculado? Formador de parte del dualdismo. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!